El geólogo Dionisio Rodríguez agrega que los incendios forestales que se comienzan a dar en la época seca, esto viene a contribuir a la desertificación, que es un proceso que viene a degradar la tierra. Los incendios forestales son muy dañinos, sobre todo en la época de seca, que ya estamos entrando, proliferan, se hacen bastante generales y hacen un daño enorme al suelo, a la vegetación, al agua, porque si no hay cobertura vegetal, que es uno de los efectos directos, entonces el suelo pierde su capacidad de infiltración de agua, pero también pierde su capacidad de consolidación, de estar consolidado, y entonces fácilmente se erosiona y luego este tiene un efecto negativo a la conservación del agua, en los estratos geológicos, sobre todo en el agua subterránea y en el agua de los ríos, de los lagos, lagunas. Después tiene un efecto directo que lo sentimos con el calor intenso, el microclima cambia definitivamente porque al no conservarse la humedad de la lluvia o de la temporada lluviosa, entonces el clima va a variar grandemente, el microclima nos va a afectar directamente y por eso son los efectos de los grandes calores durante el día y un poco fresco en la noche, porque se va aumentando el proceso de desertificación. Rodríguez agrega que en el país en los últimos años o décadas el proceso de desertificación se ha venido incrementando. Por eso han desaparecido los ríos, por eso ya no tenemos agua, las lagunas se han disminuido en sus niveles y el agua subterránea también se ha dificultado su extracción porque los acuíferos están más profundos. Noticias 12, Darlen Tellez.